Muchísimas gracias por la invitación, CD4, Minaflores, lo máximo, quien les habla es también un docente, soy terapista físico y cuando me dijeron que, me dijeron, puedes venir, yo dije no, tengo que estar ahí, tengo que estar ahí para poder apoyarlos pero no he venido solo, he venido con mis talentos de Garfield Kicks, de la Academia de Garfield Kicks, Luis Miguel, Jesús Aguirre, Luis Miguel Peruano y bueno, a disfrutar del show, muchísimas gracias ella nos va a cantar una linda canción que tiene como título Tu Falta de Querer, ella es la Mongla Ferte de Garfield Kicks Diana Voy a ver, también en nuestra cama y todo, así que cuando el aire y nuestros hidratos, nada cambiará Fui sin olvidar estando aquí Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Que bien, con piedra bella y no salvo Te déjame, me siento mutilada y tan pequeña Te quiero, aún te amo y creo que hasta más No podía soportar tu dota falta de querer Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Ven, cuéntame la verdad Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Te quiero, aún te amo y creo que hasta más Mamá, ya podías aportar Todas las faltas de querer Gracias